Un militar que estaba de descanso en el corazón del Valle y que murió tras contagiarse por meningitis, la Secretaría de Salud del Valle y el Batallón Palacé tomó medidas para evitar nuevos contagios. Juan David Estupiñán Gamboa, de 18 años, quien se encontraba de permiso en su lugar de residencia en Tuluá y prestaba su servicio en el Batallón Palacé de Buga, falleció tras un aparente cuadro de meningitis. Tenemos un brote de meningitis por Neisseria, que tiene dos personas hospitalizadas en el HV, ya controladas, corre perfectamente, y un chico que muere, un chico soldado de 18 años por esta causa. Al parecer, otros 120 militares se encuentran en cuarentena para evitar un posible contagio. Tenemos un número de personas muy importantes en contingencia, ya recibieron la profilaxis y estamos esperando la tipificación del Instituto Nacional de Salud para mirar la posibilidad de vacunas. Dos militares de esa guarnición fueron remitidos a un centro asistencial en Santiago de Cali.